¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobrecargada en el teletransportador. ¡Suscríbete al canal! Hay una radio en la cabaña de almacenamiento que reproduce el audio del inicio de Bellum. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el inicio hay una persona que se ha ahorcado. Se confirma que Peter es el hombre que está colgado de la cuerda de la zona. Hay muchas teorías sobre si se suicidó o fue asesinado debido a la posición de la cuerda. En la pantalla de carga de Kino Artoten, una imagen que representa a Shinonuma se puede ver en la parte superior derecha de la pantalla. En la cabaña de pesca, un débil sonido de niños cantando una canción de cuna se puede escuchar de vez en cuando. Esto también se escucha en Kino Artoten, Shangri-La y de vez en cuando en Todo el Poder de De Ruiz. Cerca del meteorito hay una cabaña que dentro está escrito Tunguska. Esto hace referencia al meteorito caído en Siberia, Rusia, 1908. En la sala de comunicaciones se puede ver lo que aparecen grandes radios. Si el jugador se para por esos grandes radios y les dispara, se puede escuchar una voz muy lenta diciendo, Por favor, sálvanos y Dios. Hay varios radios que al interactuar con ellos se reproducen mayormente estática. Son los siguientes. Son los siguientes. Este es el primer mapa de zombies en el que son conocidos los perfiles de los soldados. Este es el primer mapa en donde es posible obtener la Wonder Waffle DG2. Si interactúas con el librero de Doctor's Quarters, podrás escuchar una risa muy parecida a Rick Duffen en Black Ops 2. Si le disparas al meteorito de 115 que está fuera del mapa, tu personaje dirá un diálogo distinto de acuerdo al personaje que estás usando en ese momento. Y por último, hay un teléfono en el cuarto de comunicaciones que reproduce la canción de The One. Así concluye el primer capítulo de las curiosidades de los mapas de Call of Duty Zombies. Háganme saber si les gustó, comenten qué mapa les gustaría que fuera el siguiente. Y si tienes alguna curiosidad que se me ha ido de largo, no olvides compartirla con nosotros en los comentarios. Gracias a todos y hasta entonces.